Bueno, hola amigos, hoy vine acá a la feria de Fray Hannes, bueno no vine porque yo de acá soy ¿Me lo estás llamando? Sí No, hombre Perdón, es que ella es tímida para la cámara Bueno, hola amigos, hoy vine acá a la feria de Fray Hannes Bueno, no vine porque yo de acá soy ¿Me lo estás llamando? Sí No, hombre Perdón, es que ella es tímida para la cámara ¡Ay, no, qué oso! Hoy vine acá a la feria pero casi no se puede grabar porque es bien complicado, ponen música por todos lados Bueno, me voy a voltear por acá porque ya le da vergüenza salir en el video Tal vez les muestre un poquito de las atracciones o los juegos que hay Y perdón si se escucha un ruido pero es el enfoque de la cámara Ahora voy a enfocar a quien vino conmigo Perdón por la pareja que está atrás Acá donde estoy es en el parque de Fray Hannes Creo que ya hice algunos videos acá Les voy a mostrar un poco Ahí está, ahí otra vez 20 minutos después Eh, hola amigos, acá estamos en la feria de Fray Hannes pero igual seguimos en el parque porque no se puede ir a grabar Y ahora sí está ella ¡Hola! No se puede ver, va mucha duda Sí Tal vez haga algunas tomitas pero más adelante Espérate que esto como cuesta que enfoque, ya Pero si puedes hablar Es que ella es bien tímida, no le gusta salir en el video pero yo la metí a fuerza Sí, pero ¿qué se puede hacer? Luego dicen que ya le aplico bullying Le vamos a grabar algunas tomas y ahí se las voy a mostrar el video Así que adiós I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the water through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright Este, acá andamos en una búsqueda porque parecerse le antojo un algodón a ella Sí, pero no la encontramos Bueno, vamos a seguir en la búsqueda Mujeres de vidas Es que anda desesperada Bueno, vamos a seguir buscando ¿No está tu algodón? No, no está ¿No quieres otra cosa? Voy a ver Que no pase de cinco No, solo creo que vale 15 quince Este, bueno Dice que vale 15 mejor Vamos a abortar esta misión de seguir con el algodón Bueno, le cumplimos su berrinche ya feliz ¿Cómo te quedó la boca? Es que no se había visto Sí, ahora sí ya estoy tranquila Yo compré uno para mí ¿Pero cómo te quedó la boca? Bueno, ya le cumplimos su deseo de su algodóncito Vamos a hacer una toma así, miren Le di la cabeza Ya, feliz, el algodón, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya Ya, ya Ya cumplimos su capricho Está muy rico Te miras como que te besaste con un pitufo ¿Qué? Yo le enseñé un piñeto porque están muy dormibles ¿Está muy rico? ¿Está un perrito? Bueno, yo así compré rosado No se gusta mucho cuando yo me lo como ¡Ah! 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 Es que ahora ya se quitó lo de su algodón, ahora venimos a ver las pinturas de los artistas de acá de Fraijanes. Ahora lo hice entrar acá. ¡Ah! 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 ¿Ese te gusta? Sí, para comprar mis zapatos. Pregúntate, lo compramos, está barato. ¡Ah! ¡Ja! 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 Tu mamá es como arquitecta o escultora, ¿verdad? Sí, creo que es arquitecta. arquitecta sí porque mira nada más ese monumento que es no perdón pues nada te gusta a Bueno, esto acá es la exposición de arte, pintura y como pudieron ver algunas pinturas Son muy bonitas acá, es de todos los artistas de Fraijanes, y creo que el mayor monumento que hay aquí en Fraijanes es Eyo Está un poquito, no sé por qué salió así, pero Dios la ama, tal así tú ves Yo también la quiero mucho Sí, yo también te quiero Yo la quiero mucho así como así Como ya te comiste tu algodón y te manchaste todo ahora que hagas el mío Pero en mi punto aquí quedó todavía y ahí a ver qué sale Eres un caos de veras Bueno, acá afuera nos faltaron Bueno amigos y acá seguimos todavía Bueno, no olvides suscribirte al canal Creo que ya no fue grabada, así que muchas gracias por todo Suscríbete, dale like y dale un comentario Y si no te gusta también dale dislike que estás en todo tu derecho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!